En la institución Presbítero Luis Eduardo Pérez Molina se desarrolla un PI con equidad, porque favorece la igualdad de oportunidades para que todos los alumnos aprendan. Es por ello que el Presbítero Luis Eduardo Pérez Molina abre sus puertas a la jornada de adultos. Estamos implementando el DUA, un diseño universal del aprendizaje, como un enfoque de enseñanza-aprendizaje para brindarle a todos los estudiantes la oportunidad de progresar. La institución educativa Presbítero Luis Eduardo Pérez Molina busca reducir las brechas en el aprendizaje utilizando diferentes estrategias. Actualmente estamos desarrollando en la institución un proyecto con estudiantes con TDAH, que se llama Estrategias de Aprendizaje, con lo cual pretendemos conocer cómo ellos aprenden mejor, qué se les facilita más. Con las anteriores estrategias la institución busca una educación inclusiva con equidad, es decir, dándole más al estudiante que lo requiera.